Voy a saludar a Laura Ávila, que es artista, está en línea. Hola Lau, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, aquellos que tengan Instagram antes de seguir escuchando, para empezar a escuchar a Laura, la pueden ver en lau-avila, obviamente con B corta. Digo obviamente con B corta y no debería decir, obviamente hay un jugador de fútbol que es Avila con B larga. Ah, mirá vos, yo sabía. Sí, y guión bajo, o sea, lau-avila con B corta-guión bajo. Bueno, encantado de conocerte, ahí te descubrimos en redes, como todo lo que pasa en el mundo, que se descubre por redes ahora, ¿viste? Exactamente, sí, sí. Hago alguna que otra vez publicidad cuando hago mis obras, cuando presento mis obras. ¿Hacés publicidad dentro de Instagram? Dentro de Instagram, sí, sí, alguna vez. En realidad me gusta muchísimo todo lo que hago, pero cuando algo me gusta mucho más, hago publicidad. Bueno, me parece perfecto, me parece perfecto. Tengo varias amigas que hacen eso cuando les sobra un resto, tienen un resto, dicen, bueno, vamos a crecer y hacen publicidad y lo hacen ahí adentro, ¿no? Y las empresas buscan ahí adentro. Fíjate vos que la televisión pierde mucho a manos de, bueno, de Google, de Instagram, de todas las aplicaciones que ahora uno se promociona mucho. Exacto, sí, sí, por las redes. Sí, la verdad que me han convocado mucho, más que nada por Instagram. La gente me conoce por ahí porque yo vivo en 9 de julio. Ah, ¿en serio? ¿Sabés de dónde soy? Sí, sos de Bolívar. Soy de Bolívar, exacto. Mirá vos, hace mucho que no paso. Tengo historias para contarte de 9 de julio que no es el momento, pero por ahí voy a meter algo, voy a meter algo. Cómo no, cómo no. Claro, yo soy de 9 de julio, viste que está, es una ciudad chica, así como Bolívar, quizás un poco más grande, que está a 270 kilómetros de Buenos Aires y la verdad que, o sea, acá me conoce todo el mundo porque nos conocemos todos, pero para expandir un poco más mi producto, por eso hago publicidad en Buenos Aires y eso. Me encanta, vos sabés que me encanta, muchas veces cuando nosotros o Gonza llaman a mi productor, no nos creen por ahí porque yo, a ver, no sabía que vivías ahí, pero mucha gente cree que porque vivís en Buenos Aires, pues hablás con los de Buenos Aires. Yo padecí mucho eso porque, bueno, era vecino tuyo. Yo cuando llegué acá a Buenos Aires, imagínate, imagínate. O sea, todo nuevo acá. Yo siempre cuento que el otro día lo conté en mi Instagram, arroba mazucamacue, estando en Bolívar la semana pasada. Conté que cuando yo vine a Buenos Aires saludaba a la gente en el ascensor, que yo me subía al colectivo, nadie me daba bola, acá es otro mundo. Te juro que me pasa también todo el tiempo porque viajo a Buenos Aires mucho también, porque tengo a mis hijas estudiando allá. Y sí, yo también, saludo, buen día, buenas tardes, hola, hola. O sea, todos te miran como zapo de otro pozo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, mira, el otro día se abrió Casa Foa, viste que hace una semana está Casa Foa. Sí, hermoso. Divino, divino. Pasé, fui a la inauguración y pasé por un lugar todo pintado como si hubiera sido pintado por vos, por ejemplo. Ay, qué divino. Y es Flor de Jufo o de Jafo o algo así. Sí, 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 la conozco. Flor que no nos conocíamos personalmente, así que, bueno, se presentó, está su marido, nos hicimos un montón de fotos. Y cuando vi tu Instagram me pareció que hacen cosas muy parecidas y muy lindas las dos. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. La verdad que yo no me dedico al 100% a esto, que me encantaría hacerlo. Pero, bueno, todavía no he podido pegar el salto, como quien dice, porque estoy como en una zona de confort. Hace más de 20 años que trabajo en una empresa del Estado y la verdad que, o sea, no es tan fácil decir largo de todo y me dedico solo a pintar. Así que, si bien es lo que a mí me apasiona y es lo que realmente me hace feliz, el arte, la pintura, dibujar, que me encanta, todavía no lo puedo hacer al 100%, lamentablemente. Claro, totalmente, Flor de Chufo se llama, Flor de Chufo. Sí, 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 la conozco, la conozco, sí, es divina, me encanta, sí. Bueno, si te tuvieras que presentar, ya nos dijiste una parte de tu vida, es que trabajás para una empresa provincial, supongo, una empresa del Estado provincial. Claro, una empresa, exactamente, de la provincia, exacto, hace más de 20 años, como te decía, y nada, trabajo 8 horas diarias, por lo que me queda muy poco tiempo de mi día para pintar, para producir. Y a su vez tengo mi casa, mi hijo, que está viviendo conmigo. Porque mis hijas ven muy bien en Buenos Aires. Entonces, como que no tengo mucho tiempo, más que los fines de semana. Que, de hecho, todos los fines de semana tengo murales para pintar. Y podría hacerlo mucho más de lo que lo hago si me dedicara al 100. O sea, a ver, a lo personal, ¿cuántos hijos tenés, entonces? Tres, por lo que vi. Tengo tres hijos, dos hijas estudiando en Buenos Aires, y uno de 10 que está acá, conmigo. Mirá vos. Escúchame, aparte de murales y esas cosas, estoy viendo unos cuadros acá. Sí, sí, sí. Muy lindos, muy lindos. Contanos un poco de tu pintura. Bueno, mirá, en realidad eso. A mí, o sea, me apasiona dibujar y pintar desde chica, desde chiquita. Siempre dibujaba, todo el tiempo. Pero, bueno, nada, cuando me casás, el trabajo, los hijos, la casa y demás, como que no tenía mucho margen de tiempo para hacer lo que realmente me gustaba. Y en una época de mi vida, no voy a dar muchos detalles, pero bueno, tuve como una crisis personal donde necesitaba desconectarme un poco y replantarme cosas. Y charlando con una amiga y psicóloga, entendí que, bueno, que tenía que hacer lo que tanto amaba. Y yo siempre decía, era como me he dicho, en otra vida habré sido pintora, porque a mí me encanta pintar. Pero entonces mi amiga me dijo, pero gente dice que hay otra vida, hacelo en esta. Y bueno, y esa fue la palabra. ¿Cuántos años hace de esa charla? Y de esto hace 11 años. O sea, que hace 11 que estás pintando, Aprox. Hace 11 años que pinto, digamos, o sea, que pinto todo el tiempo. Nunca más dejé de pintar. Porque antes lo hacía, pero esporádicamente, cuando tenía tiempo. Se nota que no me hacía el tiempo. Cuando tuve esa crisis, me hice el tiempo y me di cuenta que se podía. Porque, de hecho, seguí trabajando en la misma empresa, seguí teniendo mis mismos hijos. Y pude pintar todo el tiempo. Hace 10 años que no paro de pintar. Mirá que bien, mirá que bien. O sea, ¿y quiénes te contratan? ¿Cómo es? Porque ahora... Ah, bueno. Y eso, al principio... Perdón. No, no. No, no. Contame, contame. Contanos un poco cómo te contactan para pintar. O por ahí capaz que lo hacen de un pueblo cercano. No sé. No tengo idea. Claro, bueno. Claro, bueno. Y desde ese momento, bueno, al principio pintaba mi familia. Pintaba desde esa charla con mi amiga y psicóloga. Empecé a pintar, que era lo que yo... Ahí canalizaba todo lo que me pasaba. Y pintaba mis amigos, mi familia. Bueno, hacía cuadros y cuadros. Pero después, nada, empecé a tener como más demanda. Demanda y pedidos. Y ahí ya... Ah, qué bueno. Lo tomé más en serio. Y ahí, bueno, nada, lo pude pensar como un trabajo también. Porque la verdad que fue súper satisfactorio para mí mezclar las dos cosas. La pasión que tenía por pintar y por dibujar y trabajo, ¿entendés? Fue súper... O sea, fue una satisfacción para mí. Así que, bueno, así empecé. ¿Y cómo me contactan? Acá, bueno, trabajo con una decoradora interior. Acá muy conocida, 9 de julio. Que me llama cuando las personas tienen murales. Me contratan para... Clave. Claro. Clave que yo te contacto con la gente. Súper, súper agradecida. Súper agradecida. Bueno, después, el año pasado viajé a México. Y, bueno, conocí a una galería donde este año empecé a mandar obra para Cuernavaca. También estoy muy agradecida porque la verdad que ser de 9 de julio, aparte de no ser... O sea, no me dedico al 100, no soy profesional. Y tener los cuadros en el quincho de mi casa, un montón de cuadros porque amo pintar y pinto todo el tiempo. Y que esos cuadros hoy estén en una galería en Cuernavaca para mí es, no sé, es un orgullo y es un salto enorme que pegué en mi vida. Aparte sos muy joven y vas a tener muchos, muchos años para pintar. Tenés mucha cantidad de seguidores también. Trabajás mucho también con Instagram. Tengo muchos seguidores, sí, es verdad. Bueno, tengo... Sí, 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 mucha gente me contrata. Y ya te digo, podría hacerlo más. Ahora, por ejemplo, este fin de viajo a Buenos Aires a pintar también una casa y un recoleta. Estoy muy contenta y me convocan todo el tiempo por Instagram más que nada. Sí, por Instagram realmente porque la gente de allá, de Buenos Aires, de Capital, que ya he pintado un par de murales, por ahí me conectan. Y acá en 9 de julio, como te decía, por la decoradora esta y por gente que me conoce todo el tiempo acá. Contame un poquito sobre la técnica. Esos murales son sobre pared. Vos hablás ahí de murales y de lienzos. Hacenos las diferencias o marcanos las diferencias. No, mirá, pintar es pintar. O sea, yo amo pintar en cualquier soporte. De hecho, acá en el garage de mi casa tengo un cuadro de 2 metros 10 por un 80 de una postal de Portugal que era de mi amiga que se fue a vivir a España y me lo dejó a mí porque no se lo podía llevar, porque es madera. Entonces yo pinto sobre cualquier soporte. O sea, pintar, pintar, madera, lienzo, paredes. Y con el tema de las paredes yo, bueno, siempre pintaba en cuadros, en lienzos, ¿no? Soporte de lienzo. Y después una amiga, el primer cliente que tuve, me dijo, bueno, yo quiero unas hojas en una pared de 4 metros por 4. Yo dije, ¿qué? O sea, 4 metros. Nunca había pintado una pared, no tenía idea. Pero siempre, siempre, o sea, tuve confianza en mí. Yo sabía que si me ponía lo iba a hacer porque tengo confianza en mí primero, porque sé que tengo facilidad. Lo heredé de mi padre. Entonces, y dije, sí. ¿Por qué? ¿Tu papá qué hacía? Mi papá dibujaba y pintaba también. Ah, ahí está. Era, claro, sí, yo lo heredé y, bueno, y mis hijos también porque mi hijo, chiquito, no sabés cómo, dibuja. Mirá, qué genio. Párate, una pregunta, capaz, medio tonta, pero cuando una pared, cuando vas, porque no se lo pregunté a Flor el otro día. Cuando vas a intervenir en una pared o vas a pintar una pared, ¿esa pared le tenés que hacer algún tratamiento? ¿O la pintan directamente arriba de la pintura? No, no, yo pinto sobre la pared. No, no, ningún tratamiento. Mientras sea una base al agua, puedo pintar con cualquier cosa, o sea, acrílico, óleo, brea, lo que sea, látex. Bueno, y con el tema de la pared, nada, es simplemente yo otra cosa que tengo, no dibujo, porque no, no sea, no dibujo antes, previamente. A mí me encanta plasmarlo directamente en la pared. Soy como más pasional. ¿A pincel? ¿Vas con el pincel directo? No, 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 a pincel directo, o sea, yo voy con una, con lo que voy, primero hago como un boceto, si el cliente me lo pide, si no, simplemente imprimo en hojas A4, ese es el tamaño, en una hoja A4 imprimo lo que voy a dibujar. La idea, claro. Y con ese papelito lo hago a la escala que sea, 4 metros, 5 metros, 3 metros. Ah, mirá, o sea que te empezaste a acostumbrar. ¿Cuánto hace que te pidieron el primer mural? El primer mural me lo pidieron hace 4 años, 5, va a ser 5 años. Y desde entonces hice un montón de murales, muchísimos, y este, bueno, y eso, nada, la gente ponele, porque pinto en Kansas, en interior, y las personas ya están conmigo, y me dicen, ¿cómo haces? No, ni yo, no sé cómo lo hago. O sea que ahora que venís el fin de semana, ahora para acá, y te encerrás en el lugar que pintás, estás todo el día pintando, porque tenés que el lunes tenés que estar trabajando en julio. Por supuesto, sí, pero sí, aparte de que, bueno, modestia aparte, pero tengo facilidad, soy rápida también, sí, y siempre que hago un mural lo termino, lo empiezo y termino el fin de semana, porque el resto de los días tengo otro trabajo y no podría. Claro. Así que, y más si es en Buenos Aires, sí, sí, voy el sábado, y estoy todo el día, ya, ya arreglé con la clienta, todo el día, el sábado, todo el domingo, y me vuelvo el domingo a la noche. ¿Y qué le pintás? ¿Un living? ¿Qué es lo que vas a pintar? Voy a pintar la entrada de una casa que es como un, es un techo, es un techo, la primera vez que voy a pintar un techo, he pintado paredes así de 5 metros, la última que pinté, que es para una casa de té acá en 9 de julio, es, este, mide 5 metros y estuve en las alturas, pero en techo, techo, lo que es techo nunca había pintado, así que vamos a ver cómo me va con el cuello también. Te va a ir bien, te va a ir bien. Pequeña anécdota, tuve una novia en 9 de julio, yo viajaba, y que vivían en Nahon, ahí cerquita de donde estás vos. ¿En serio? ¿No te puedo decir? Sí, por supuesto, conozco, toda mi vida fui a Nahon. Claro, campo en Nahon, así que me divertía mucho también, casa ahí en 9 de julio, y después tenía un amigo que no me acuerdo cómo se llama, que era el canal del, tenía una radio, y creo que después tuvieron un canal de televisión. Sí, canal 3, pero es el único que existió acá en 9 de julio. Ese, ese, ese canal, bueno, era de esa misma gente, y yo estaba muy entusiasmado porque yo iba a los fines de semana y estuve a punto de que me dieran unos horarios ahí los sábados para hacer radio, yo estaba por empezar a estudiar locución. Sí, 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 así que tengo esa anécdota con, bueno, después a Jojo Maldonado, me gusta mucho la automóvil. Sí, Jojo Maldonado, gran corredor acá, todo el mundo lo conoce por eso mismo. Sí, exacto, el Cardenal Pironio también estaba ahí, la familia del Cardenal Pironio, en algún momento. Vos sos muy joven, pero bueno, seguramente... No tanto, no te creas, parece, parece, pero no te creas. No, sos re joven. Pará, vos tenés un cuarenta y pico, por lo que estoy viendo acá, no me digas más porque no te creo. Sí, sí, tengo cuarenta y pico, sí, sí. ¿Viste? 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 Bueno, y cuáles, los colores, o sea, cómo elegís, por ejemplo, el tipo de pintura? Yo, por ejemplo, soy amigo de Milo Locke, nunca entendí... Ay, sí, vi, 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 vi la entrevista con Milo Locke, me encantó, sí, súper. Sí, con Milo somos muy amigos y cada vez que voy, él conversa conmigo y pinta. Nunca entendí las pinturas y nunca le pregunté, ¿entendés? O sea, ¿qué tipo de pinturas usás? ¿Cuáles usás? Mirá, para las paredes es látex acrílico, siempre acrílico. Se puede usar dos tipos de pintura, como te decía, la brea, el óleo, pero ¿qué pasa? Yo soy una persona muy ansiosa. Primero que no tengo tiempo, como te digo, el tema que solo pinto el fin de semana, los murales. Y segundo que soy muy ansiosa y entonces el óleo tarda mucho en secar. Y el acrílico se seca enseguida. Mira, entonces mayormente mis pinturas las hago en acrílico. ¿Qué es lo mismo? ¿La pared lo toma de la misma forma, por ejemplo? Sí, sí, no, por supuesto. Es que la pared tiene que ser látex acrílico. Yo pinto con látex acrílico en las paredes. ¿Y cuál es la que no seca tan rápido? El óleo. Pero el óleo, por lo general, se pintan en los lienzos, ¿sí? Y el lienzo, alguna que otra vez tiene otro acabado, es mucho, o sea, como, a ver, ¿cómo te digo? Bueno, tiene un acabado más trabajoso, digamos, el óleo te queda como más hiperrealista, esa técnica, ese producto, pero seca muy lento. Y yo soy ansiosa, como te decía, y yo quiero que se seca, y ya le quiero dar la segunda mano, y ya lo quiero barnizar y dárselo al cliente. Entonces pinto generalmente con acrílico. Profesional, es obvio. ¿Y durante la semana pintás también cuando salís de tu trabajo? ¿O podés llegar a ocupar tu tiempo en eso también? Mira, bueno, salgo a las 4 de la tarde, a veces voy al gimnasio, a veces tengo a mi hijo. Hay que cuidarse, está bien, está bien. Tenés tu tiempo para vos. Sí, sí, a veces pinto, porque de hecho también voy a mandar obra a Málaga, ya tengo obra en México, y bueno, y expandiendo mi arte por ahí. Qué bueno, Lau, te felicito, contale a la gente cómo hacen para encontrarte en Instagram o en redes. Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, en Instagram, la dirección que vos dijiste, que es Lau-Ávila, y bueno, también por Facebook me contactan, pero mucho más por Instagram. Así que sí, me pueden mandar mensajitos, me pasan las ideas, le paso el presupuesto, y listo, manos a la obra. Yo siempre digo que, siempre tengo que aclarar en Instagram que no tengo Facebook. Todavía la gente sigue en Facebook, yo nunca tuve, nunca tuve, jamás. Eso es reantiguo, para mí. Es que es antiguo, ¿no? Pero para, para, yo no me considero moderno, pero es que como no tuve nunca. Claro, claro. Y a veces me preguntan, viste, y ya me doy cuenta que es una persona mayor, o sea, la que me pregunta, porque veo que Facebook es más de grande. Es de grande. Es más de mi edad, es más de mi edad, no de la tuya. Es lo que más usaba antes. Vos también tenés cuarenta y pico, cuarenta y pico. No, 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 yo tengo más, yo tengo más. Bueno, yo tenía Facebook, pero no lo uso ahora, simplemente hoy en día, cuando vos compartís, sea una historia o sea una publicación en Instagram, se comparte automáticamente con Facebook, no es que yo lo publico directamente, ¿entendés? Sí, porque son los mismos dueños, tenés razón. Es igual que ahora con Threads, también, que están ligados, son los mismos dueños. Exactamente. Entonces se publica directamente y a veces entonces las personas me hablan de ahí. No, pero pará, que vienen muy bien. A vos no importa de dónde venga, que te contraten, ¿me entendés? Claro, totalmente, sí, estoy muy, muy contenta si me contratan. No importa de dónde. Está claro, exactamente. Lau, te mando un beso, que tengas un excelente fin de semana trabajando y que esté, bueno, buenísimo eso que estás haciendo acá en Buenos Aires en Recoleta. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Por nada. Saludos a la gente de 9 de julio, a nuestros vecinos. Dale, cómo no, dale saludos a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Laura Ávila. Lau, guión bajo, Ávila, con B corta, guión bajo, es, fíjense, es espectacular lo que pinta. Paredes. Bueno, yo admiro mucho a Flor de Jufo, que lo hace acá en Buenos Aires y que justo como le conté a Lau, la encontré el otro día en Casa Foa, nos hicimos unas fotos, todos si querés verlas están ahí en, yo puse algo en mi Instagram, en arroba mazucamacu. Me encanta porque dejan unos lugares espectaculares y Lau hace lo mismo. Así que bueno, excelente que hablamos con ella. Mirá vos, de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Gracias.